El día miércoles, las inclemencias del tiempo obligaron a la cancelación de la última jornada de carreras del mundial de windsurfing en Cádiz, España, dejando en primer lugar a la israelí Liz Korsitz, quien superaba por 4 puntos a su rival más cercano. Tras ser coronada por tercera vez como campeona mundial, Korsitz declaró que se sentía orgullosa de ser nuevamente una de las mejores del mundo y anunció que a partir de ahora solo se concentrará en su objetivo personal, las Olimpiadas de Londres. Luego de su coronación, la deportista recibió varias llamadas telefónicas de funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Cultura y de Esporte Limor Lifnat y otras autoridades deportivas.